11 de la mañana con 34 minutos y estamos con el diputado del Frente de Izquierda, con el diputado Cristian Castillo. Diputado, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, diputado, primero, casi como sociólogo, yo le preguntaba cuál era su carrera de grado, soy sociólogo, me dice, ¿ingresado dónde? ¿Dónde estudiaste? La Universidad de Buenos Aires. La UBA, bueno. Donde doy clase y también la Universidad Nacional de La Plata. Ah, está. Mis dos lugares de trabajo. Perfecto, bueno. Vas a tener un año complicado, porque, digo, aumento de salario viene complicado. Parece que viene frenado. Por eso, bueno. Este, bueno, a ver, la pregunta es la siguiente. Estábamos hablando con Castillo de esto, de que el gobierno, y tiene razón, el gobierno dice, bueno, nosotros sacamos el 56%, tienen que acompañarnos, y viene ese choque del Ejecutivo, básicamente, con la casta. El tema, que también es absolutamente lícito, ilegal y constitucional, es que este Congreso no representa ese 56%, sino que representa la elección de octubre, que es más atomizada, donde la libertad avanza, termina segunda, donde gana lo que era Unión por la Patria y termina tercera la lista que encabezaba Patricia Bull. Entonces, hay un problema ahí, me parece, ¿no? Sí, en realidad, para ser preciso, es la combinación entre octubre y la elección de dos años atrás. También, exactamente, porque el Congreso se renueva de a mitad, efectivamente, es otro dato clave, efectivamente. Entonces, frente a eso, el gobierno esgrime un argumento que va perdiendo fuerza a medida que su gestión genera más descontento, porque uno ya ve todas las encuestas que evalúan la gestión del gobierno y ese 56% se va evaporando, y creo que en gran medida esa evaporación del apoyo del gobierno explica el resultado de la ley ómnibus, ¿no? La caída de la ley ómnibus, porque si fuese un gobierno en crecimiento en su apoyo, bueno, las diferencias quizás las licuaría y el método de la extorsión permanente funcionaría. Pero cuando uno ve que el gobierno no solo no crece, sino que decrece en su apoyo, que en las provincias, tanto donde más lo votaron como donde menos lo votaron, es concurrente esa caída en el aval del gobierno, bueno, entonces las contradicciones afloran más claramente. Y yo creo que ese descontento creciente se expresó también, primero en el paro de la CGT y las movilizaciones, luego en la continuidad de las movilizaciones frente al Congreso cuando se trataba la ley, y con las medidas que el gobierno está tomando no va a ser más que incrementarse, porque ahora con la suba de los transportes, con este corte del subsidio al boleto en el interior del país, que es una cosa brutal, la crueldad con los comedores, no puedo usar otra palabra, digo con los comedores populares de no mandarles comida, algo tan elemental. Bueno, y ahora vienen encima los tarifazos, ayer escuchaba una persona que la entrevistaba en una parada de colectivo y decía, ya no me alcanza, no sé qué hacer, y todavía me faltan los tarifazos. Ahora, vuelvo al sociólogo Castillo, digo, ¿no crees que todo esto se da en un marco de una cuestión más global, donde en todo caso, me parece que a lo mejor puede ser que parte del votante del gobierno suponía que el gobierno podía ser magia, pero muchas de estas cosas el gobierno las fue anticipando, ¿no? Digo, ayer escuchaba, por ejemplo, a trabajadores de las aplicaciones, explicando que todos, más o menos, por mí, como tienen una buena semana, ganan 50 mil pesos. Son 200 mil pesos al mes, que tienen la ventaja de que más o menos puede manejar los horarios, pero uno veía la sustentación del voto al gobierno y estaba muchas veces en esos casos. Digo, ¿no crees que hay un espíritu de los tiempos que hace que estas cosas, que a otros sectores puedan incomodar, son casi naturalizadas? No, a ver, yo creo que el gobierno vendió algo que no se está corroborando. Vendió que el ajuste no le iba a caer al pueblo, que iba a hacer algo que se llamaba la casta, y además que iban a mejorar los salarios, que iba a pulverizar la inflación. Y de que llegó, la inflación subió, y el ajuste fue al pueblo. Y ahora, además, la medida con la que pretende contener la inflación es la recesión, y la recesión que está provocando, el comienzo de un aumento del desempleo. Entonces hay, por un lado, una caída en los ingresos, porque subió todo, menos los salarios y las jubilaciones. Vos tenés que ya hay precios que están a niveles de las capitales europeas. Por ejemplo, un café en Madrid, más que acá. Y, sin embargo, los salarios están 10 veces menos. Entonces eso es una ecuación verdaderamente insostenible. Y una consulta, perdóname, porque digo, vos sos mediano en términos generacionales, no sos un chico de 30 años, pero tampoco tenés 60, Cristian. Te pregunto, a vos, en tu vínculo personal, ¿cómo te cae esto de que el Ejecutivo se maneja con el tema de extorsionadores, Coimero, aparecen apuntando a Belivón? Y digo, porque podría generacionalmente algo entender, pero tampoco me parece que estás demasiado cómodo con eso. No, a mí me parece que es inadmisible lo que hace, ¿no? Desde cuentas oficiales, atacar y amenazar, porque eso después puede tener consecuencias. O un seguidor de él que quiere agredir a alguno de los señalados, o miembro de las fuerzas de seguridad. Bueno, esto es muy grave. Pasa que a Milley le están perdonando todo a algunos sectores, porque como las medidas que toma son a favor del poder económico, entonces desde ahí dicen, bueno, hagamos que Milley no dijo lo que dijo. Pero bueno, él ataca desde ahí y sus seguidores ni hablar. Sí, eso que decís, vos sabés que a mí me quedó como muy claro cuando el gobierno logró la aprobación en general de la ley bases, vos mirabas todos los medios, y había solo un sector, un sector que respaldaba explícitamente ese número, porque ya todos sabían que iba a ser muy compleja la aprobación en particular, ¿no? Y el único apoyo incondicional era de AEA, por ejemplo, ¿no? Claro, AEA y AMCHAM, la Cámara de Empresas Argentinas y Latinoamericanas, que son las que lamentaron que se caiga la ley, mientras en la calle se festejaba, ¿no? Que no había sido aprobada la ley. Entonces, ese contraste es así. Yo por eso en una de las intervenciones de la Cámara dije que por qué si Milley los basureaba, los trataba de idiotas útiles, valigeros, etcétera, una parte de la oposición iba a votar la ley. Digo, el que vote esto será también un gatito mimoso de poder económico. ¿Y ahí qué crees que pasa? Yo hablaba recién con María. ¿Qué crees que va a pasar con esa relación? Porque, digo, ustedes, está bien, nunca estuvieron cerca de Milley, tampoco el peronismo, pero con el resto, justamente con los maltratados, ¿qué crees que va a pasar? No, yo creo que está todo abierto la situación, porque, como te decía, me parece que se está incrementando el descontento, y que lo que algunos pretenden, el proyecto que dice Pichetto, hacer una coalición a lo europea parlamentaria, no es lo que busca Milley. Hay ahí el PRO que está esperando para que se renueve el gabinete y entrar y hacer claramente un segundo gobierno del PRO, aunque este tiene mucho de eso, pero hacerlo todavía más claramente. Y bueno, ahí hay tendencias enfrentadas. Veremos, yo creo que lo que define es el descontento que tenga la población, la capacidad de organizarse, movilizarse, de expresar ese descontento en las calles, que eso va a crecer, porque es imposible para cualquier familia, insisto, llegar a fin de mes. O sea, pasa más por la cuestión socioeconómica que por la cuestión parlamentaria. Yo creo centralmente, o sea, después eso repercute en la cuestión parlamentaria. Yo, como te decía, yo no me puedo explicar el resultado, no porque no existan contradicciones, sino porque se resolvieron de esta forma las contradicciones sin un crecimiento muy grande del descontento. A ver, uno recorre la calle y que ve mucha más gente pidiendo, ve mucha más gente durmiendo en la calle, y ve la angustia que en el supermercado por ahí una persona fue a comprar 10 y termina comprando 6, o sea, productos, ¿no? Pensando en lo que le iban a salir y una remarcación que continúa, no es que se frenó. Vos vas y entonces es un deterioro general de las condiciones de vida. Y no creo que nadie, por lo menos en los sectores populares, votó a mi ley para vivir todavía peor, ¿no? Entonces, esto es lo que se está procesando ahora, ¿no? Y por eso ese 56% ya es mentiroso. O sea, veía encuestas de Mendoza, de Córdoba, lugares donde a mi ley le fue muy, muy bien. Y bueno, quizás es donde está teniendo la caída más abrupta, ¿no? En su aprobación. Cristian Castillo, la última, Cristian, antes de ir con Lourdes. Te pregunto, ¿qué crees o qué van a hacer ustedes desde acá hasta que terminen las extraordinarias y después? En materia parlamentaria, digo. No, a ver, nosotros tenemos que ver si podemos lograr el rechazo del DNU. Claro. Conseguirle a 129 personas, diputadas, diputados, que estemos por el rechazo, ¿no? Así que bueno, ese creo que es el trabajo que está pendiente para hacerlo lo antes posible. Y veremos esos sectores que se animaron un poquito a no obedecer ciegamente a algo que era muy grave porque hubiese sido imponer una... ¿Hicieron algún número ya? ¿Barajaron algún número? Pero hay mucho indeciso todavía ahí en el medio. Hay mucho indeciso. No, yo creo, insisto, a mí me parece que aprobarse la ley hubiese sido muy negativo, ¿no? Hubiese sido imponer una suerte de dictadura civil. Por suerte no se aprobó. Y bueno, ahora la pelota sigue en movimiento. Cristian Castillo, sociólogo y diputado. Cristian, gracias. No, muchas gracias.